Hola, estamos en un todo papás de Barcelona. Estamos con el doctor Xavier Díaz, que ha grabado 10 charlas durante este fin de semana. Y bueno, simplemente preguntarte que sensaciones has tenido durante estas 10 charlas, como te has sentido, las personas como han reaccionado ante lo que ya les explicaba, los diferentes periodos tanto del embarazo como para tratamientos como los más pequeños, ¿no? La verdad que me ha sentido bien. Es una primera experiencia porque no había dado ninguna charla para papás y creo que ha sido una gran acogida. La gente se ha preguntado, se ha sorprendido. Había gente que no conocía la homeopatía y la verdad que sí. Todo ha sido muy positivo. Había mucha gente que conocía la homeopatía. Algunos ya la estaban tratando. Algunas mamás embarazadas ya están haciendo el tratamiento de preparación al parto. La verdad que ha sido muy interesante y muy gratificante. Me ha sido una gran impresión. ¿Qué temas te han preguntado? A mí lo que me ha sorprendido es, sobre todo, tratamientos para las náuseas. He visto muchas mamás que tenían muchos problemas con las náuseas, a pesar del tratamiento convencional, pues que querían algo porque no acababan de mejorar. Y la verdad, pues sí que hemos podido ayudar facilitándoles algunos golpes en función de su similitud, sus características. Y luego, la preparación al parto, que yo creo que ha sido la gran novedad en los últimos diez, quince días, pues el tratamiento de la preparación. Y cómo afrontar el trabajo de parto, los miedos... ¿Y qué reflexión sale después de toda la charla? La reflexión, creo que poquito a poquito vamos consiguiendo que la gente vaya produciendo la homeopatía, que es lo que nos interesa. Y la verdad que me llevo, vuelvo a repetir, pues una opinión muy importante de lo que han manifestado los papás, han estado todos muy agradables. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros y a vosotros por haberte convidado. Inimitados. Y esto es todo por hoy, con testimonios con antes.